A ustedes, ¿a quién les gustaría conocer? ¿Vos, Matías? A Vicky Zipolitakis. No, a Vicky. Sí, estaría buenísimo. ¿No? ¿Por qué? Un desafío de Vicky. Me encanta. Viste que ella se pone cualquier cosa. Traje de piloto. ¿Cómo? Traje de piloto a Vicky. Traje de piloto, todas sus andanzas, de embarazada, de baby shower. Una onda griega podríamos hacer. Sería genial. ¿Ustedes, vos, Luisa? ¿Qué? ¿A quién te gustaría conocer? ¿Inversora? Sí. A Mixag. Buah. Ah, me está complicada. Justo ahora que el dólar... Bueno, está bajando el dólar a lo mejor. Yo lo fui a ver siempre los Rolingas. ¿Sí? Sí. ¿No te hacía Rolingas? No, ¿serio? Yo tampoco. Qué regia. ¿Sabés los pobos que debe tener Luisa? Sí. ¿Los qué? Los pobos. Los pobos. Eso de ir, saltar y... Con esos pechos. Qué tío. No me hagas acordarme. A ver, Luisa. A ver. ¿Qué querés? A ver. Ahí va. No, todavía no. Atención, participantes. Ya es muy rosa.